Aplausos 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 Y el caucho con sus flores y el zapate herida Para las otras cosas, para las errores de sí Para la cúcula, mujer grana, naranjo Todo lo que ella quiere, que es la primera y la tenió Y el caucho con sus flores, para las otras cosas, para las otras cosas Que hay que morir, que la nada divina encarga una guitarra bajo y yo Y unas cuantas cosas de bizarra, para que la flor pueda seguir Y el padre de esos colegios, hijos cuenteros que hagan reír Para la sombra, señor, para el curado vací Para la décima, mis ancianos, para estar aquí Quiero brindarle miel en estas ambas que canto aquí Chacarera simple, muchachos Las palmas, las palmas Por el monte de Santiago, que Dios nos salga a los vales Y con tanta chacarera, por el tiempo de los carnes amables Se llama la galvonera, la lanza de las mazones Yo digo que por la boca, que alegra los corazones Se toque a mi palma, en medio de los carnes amables Y dale a las fracas, le haremos que en sus canales En las fiestas santiadeñas, que haremos la chacarera A un chiquito y tarde, como le llaman a la galvonera Bailando en esta chacarera, como en cada una viejita Se toque a mi palma, en medio de los carnes amables Y con tanta chacarera, como en cada una viejita Y con tanta chacarera, como en cada una viejita A los carnes rezaban, que le vuelvan a la conchadura En las fiestas santiadeñas, que haremos la chacarera Como en la guitarra, como le llaman a la galvonera Samba puede ser o chacarera, lijan Media samba y media chacarera va entonces Dale Mujeres de esa gana no pienso que haya otra mejor Mujeres de esa gana no pienso que haya otra mejor Mujeres de esa gana no pienso que haya otra mejor A usted tengo en mi bando Dios, me amaría a Dios, me mando a Dios mi corazón, me amaría a Dios, me mando a Dios mi corazón. A usted tengo en mi bando Dios, me mando a 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 Dios. A usted tengo en mi rancho, colgado en el sol, tengo un violín, tengo un violín, desde Algarrobo tiene mi sol, eso es por mí, eso es por mí. A usted tengo en mi bando Dios, me mando a 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 Dios. A usted tengo en mi bando Dios, me mando a Dios, me mando a Dios, me mando a Dios.